¡Eh! 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 Señores, yo soy el rojo desde la cuna Que vamos a ir con el contento duro Hace mucho tiempo que la fuerza yo quiero dar Este año los rojos no me pueden fallar ¡Ale, dale, rojo! ¡Ale, dale, rojo! ¡Ale, dale, rojo! ¿Qué tal diablos? Ya estamos aquí en Crónica Endiablada Vamos a platicar de lo que sucedió el miércoles pasado a las 7 de la noche Allá en la Sultana del Norte, en el gigante de acero En donde nuestros queridos diablos perdieron 2 a 0 Así que, bueno, pues se esperaba mucho de este juego Después de haber ganado de una forma, pues relativamente, si no fácil De contundente ante la América Sí, de una forma clara Y, bueno, pues vámonos con la alineación, Miomi Pues vamos con la alineación, este, el Toluca empezó con Luis García En la defensa empezó con el colombiano Y este, Jared Ortega Vanegas Ajá, este, Vanegas y de laterales el Dedos López y Donato En el medio campo hubo una modificación, dada la expulsión de Baeza Entró Toño Ríos Estuvo Zamudio y estuvo Zambuesa Y adelante, y dado la lesión de Canelo También estuvieron lo que es, este, Estrada Y Ian González Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Este, bueno, lo comentamos desde el partido pasado contra Contra la América, que era una prueba de fuego Ahora sí que juega contra el Monterrey Un equipo que viene en la alza Y en el estadio del Gigante de Acero, ¿no? Creo que el Toluca no estuvo al nivel O al ritmo que jugó contra la América Creo que generó sus ocasiones No tuvo contundencia Atenuó a los palos Y estuvo también con varios cerradores en la defensiva ¿No? ¿Qué te pareció a ti, Malek? Sí, yo creo que como un juego de condominios alternos El Deportivo Toluca empezó bien Los primeros 15, 20 minutos Tuvo dominio, no tuvo llegadas claras Después todo el resto del primer tiempo Fue, yo creo que claramente dominado por el Monterrey Y probablemente en la jugada menos clara O menos fácil Pero un error de Jaret Que bueno, tanto lo habíamos alabado contra la América Ya ves, que yo les decía con calma Y no que ya lo querían llevar Sí, sí, tuvo Pero un error un poquito entremental Y que casi Doble error La mano casi la mete Y bueno, y después Funes Mori Se hizo todo un baile ahí en el área Sí, porque fue un doble Dejó pasar el balón No lo midió bien Ajá Y segunda se entregó en la barrida En la barrida, sí Y luego con un poco de fortuna Porque el centro Precisamente le pegó Ortega en el muslo Y bueno, se la puso en bandeja Al delantero A Gallardo A Gallardo, perdón A Gallardo, sí Y bueno, fácilmente Hasta ese punto yo creo que era justo el resultado Sí, sí, porque todo lo que dominó fue unos 15 minutos Pero no tuvo como claridad en el ataque Y bueno, así se cerró el primer tiempo ¿Y después qué pasó en el segundo agitador? Pues en el segundo Cristante y su cuerpo técnico Bien empezaron con el deseo de ir al frente Y pues mandaron a la cancha a Canelo Que eso pues también Ayudó, ¿no? A que el equipo Pues sí tuviera más llegada De hecho a los 10, 15 minutos También Del segundo tiempo Que hay que mencionar que El Monterrey juega mucho también a eso, ¿no? Anota el gol y se repliega Digo, es algo que a mí particularmente No me gusta teniendo el potencial que tiene El equipo que tiene El cuadro Regiomontano, ¿no? Pero sí es un toque de Javier Aguirre De que anota el gol y se repliega Sí, y eso también le dificultó al Toluca A pesar de que sí se tuvo con Kevin también llegada Y bueno, los postes fueron tres postes Si no mal recuerdo El de Canelo El de Canelo Sí, los postes Y el gol anulado Digo, bien anulado Pero en una jugada que debe haber entrado En el remate inicial Le faltó la contundencia al Toluca Y yo creo que Canelo está perdiendo Bueno, o no tiene la suerte Piso Que tenía el torneo pasado Sí, porque Realmente todos los balones iban para adentro ¿No? Su tiro al poste Sí Era sin portero Era sin Sí, fue un error exacto Era sin portero Y venimos también del error que tuvo contra la América Que también era un gol cantado, ¿no? Que era el cuarto Sí, sí, facilísimo Digo, este No sé cuál del oso estaba más fácil Pero sí No sé si te sobrado Destrado, bueno, pues ya sabemos que también Sí, en su nivel Ajá Sí, tenía todo Nada más para que tantito rozara el balón Entraba Sí Pero no lo le hiciera Y entonces fue al poste Sí Y también el afecto Este Dicen que salió ya lesionado También al medio tiempo Este Jared Ortega Sí, salió lesionado De alguna manera Torres Nilo ahí suplió Tuvo que hacer modificaciones Sí Pero realmente también Le hace falta a Torres Nilo Acomodarse bien en la central De nueva cuenta Y pues no No se había jugado En ningún partido anterior Con compañero Con Panegas Entonces sí les faltó Un poco de entendimiento Y en una de esas jugadas En tiro libre Fue que cayó El segundo Sí Precisamente cuando Toluca Jugaba mejor Y yo creo que también fue Rosario De Luis García Sí, sí Definitivo Sí, sí Se quedó a medio A medio camino Exacto Si se queda en la raya Ajá La para Probablemente Si sale Pues lo tendría que haber Recutado Pero Pues ahí se acabaron Las aspiraciones Y aún así Se iban atacando Pero bueno Ya no Ya no hubo más Digamos que ese partido Pues a lo mejor era una derrota pronosticada Era un equipo El más fuerte Como dijimos De Nómina En su estadio Entonces bueno Podía ser que Que pudiera suceder Digamos que era Y además Y además Dieron Dieron batalla ¿No? Sí, exactamente Ahí no podíamos Este Sí, poco Para reprochar Claro Sí, sí No, no hay reproches Porque se tuvo llegada Hubo a un esfuerzo No podía reprochar Porque no fue la misma intensidad Contra la América También No sé qué pase Qué pase ahí Que baja mucho Pero bueno Como decimos Este Era un riesgo calculado En Monterrey Pero luego nos venimos El domingo para acá Los agitadores Sí, sí El domingo las hice En el Nemesio Díaz Donde Diez 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 Los diez Títulos de la América Bueno Pues No les sirven de nada Ante equipos chicos O así nombrados Y Pues Se tuvo Un Resultado Adverso De dos a uno Así que También no sé Platica a Nosomi Quienes saltaron A la cancha Ese día Bueno Igual fue Luis García Entró Torres Nilo Por el lesionado Por el lesionado Ortega El colombiano Venegas Este Lennos López Y del otro lado Rigonato Rigonato En el centro del campo Regresó Baeza Con este El gallito Vázquez Haciendo el doble Pivote Doble contención Zambuesa Zamudio Y adelante Otra vez Porque Canelo Sigue lesionado Ahora fue Estrada Y Ian González Y Ian González Los que jugaron adelante Este Un partido Que a priori Yo al menos pensaba Que era a modo Para el Toluca A que aprovechara Que el empate En el clásico Un día anterior Entre América Y Guadalajara América no se había Esperado un punto Y que Pues Toluca Podía tomar la punta Aunque fuera con un partido Más Pero tomar la punta ¿No? Llegar a esos 23 Pues este Puntos Rebasar De los Los dos Últimos torneos Los últimos De los torneos pasados Sí Entre los dos Y 21 Y los del torneo pasado Hace el año y medio Y bueno Pues esperamos eso Sin embargo Pues a mi parecer Un partido De muy baja intensidad De muy baja Este Volumen de juego Con un Toluca Cancino Con un Toluca Que no presionó Al arco de Barovero Que nos tocó ver al Barovero Pues hasta Ahora sí Como día de campo Tranquilo Y bueno Pues continúa con el Con lo que pasó Malectitud La tragedia Bueno Y además de Que Toluca Estaba muy Muy pasivo De repente Hubo una jugada Que todavía No nos explicamos bien Que Que había pasado Un tiempo Y Marcan un tiro De penalti En contra del deportivo Toluca Que Bueno En el estadio En el estadio No vimos nada Y este Pero bueno Sí Lo marcó Santander Tres minutos Después de que había Pasado La La jugada Sí Porque al final de cuentas No había salido el balón Además Ni siquiera un penalti Claro No Que me parece que no era Y él lo había marcado Porque él estuvo a cinco pasos Máximo De la jugada O sea Y sin que nadie le estorbara O sea Lo vio claro Estaba el árbitro cerca Y al final de cuentas Fue el bar El que se lo Hizo saber Que estaba equivocado Y tuvo que ir al bar Y Cambió de decisión Eso sí es muy extraño O sea Porque Al final de cuentas Tú la viste Viste que no fue falta Que el jugador Fue a chocar Contra el defensa Sí No hay evidencia Clara De una mano Una patada Sin embargo Revisado por el VAT Sí Lo marcaron Lo marcó Y Y pues bueno Lo cobró Berterame Berterame Que está en gran forma Cabe mencionar Llegando a su gol Número siete Siete Sí Y Y bueno Para Acabarla de amolar Minutos después Sí Bueno Minutos después En un contragolpe Contragolpe Estaba Estaba muy mal parado Realmente Y dejando A Torres Nilo De último hombre Este El mismo jugador Berterame Y con su velocidad Le sacó Dos pasos A Torres Nilo Lo quebró Y tiró Muy bien Y tiró Un tiro Fantástico Sí A segundo poste Para evitar Que Luis García Pudiera llegar A Luis García No se le puede reclamar Nada No A ese no Ninguno Y Berterame Pues está De una forma Fantástica Pero Y ya está Pues bueno Eso nos quiere decir Que faltaba Muchísimo tiempo Casi una hora ¿No? Sí Claro Exactamente O sea Había tiempo Para Reordenarse Y hacer Que el equipo Funcionara De mejor forma Por lo menos Y esto Lo hizo Toluca Pero muy tímidamente Tuvo dos o tres Acercamientos A la portería De Talavera De Barbero Que realmente Este No tuvo gran problema Para contenerlo Barbero Tajo una En todo el partido Sí Y hasta que Bueno El Rigonato Es una escapada Por la banda derecha Pues lo faulean Así que fue un penal Claro Y las postrimerías Del segundo tiempo Este Del primer tiempo Perdón Este Tuvo con Toluca La oportunidad De tirar un penal Y cambió de tirador Y por fin Lo anotó Y para que la cuña apriete Bueno Fue un Un ex Polchonero El mismo palo Y en González Este La alcanzó a manos De Barbero Barbero Nomás que por la fuerza Por la fuerza Se lo robó Sí, sí Porque iba casi al centro O sea El tiro iba No iba tan bien colocado Pero bueno Con la fuerza Lo venció Y así acabó El primer tiempo Lo cual No daba muchas esperanzas Sí, era cristante El momento De hacer los cambios O sea Para qué esperarse Si O sea Si tú sabes Que tu equipo Puede Este Irse al frente Y sabiendo Que también San Luis Se iba a ir Hacia atrás Pues tienes Tu que ir Con toda la carne En el asador Desde el inicio Del segundo tiempo Y pues parece Que Le tardó Este Pues que entraran Las ideas Ahí al cuerpo Técnico De Cristante Porque Pues ya después Se vio Que ya entró El Kevin Y de alguna manera Pues ayudó un poco Pero realmente No hizo mucho O sea No fue diferencia Vamos Y realmente Solamente Lo sobresaliente Fue un tiro De Zambuesa Al travesaño Muy buen tiro Otro tiro Sí Pero un tiro Muy lejano Digamos Sí Y pero bueno Digo En mi opinión El Toluca O sea Finalmente No agobió No se lanzó No se lanzó Al abordaje Igual un centro Muy bueno Pero nada más Que La verdad No había Juego de conjunto No se acercaban Por el balón Estaban lejos No había triangulaciones Alguien la agarraba Sí No había triangulaciones Los cantos Entraron Castañeda Entró El Puma El Puma El Pardo Y pues nada No se vio nada El Pardo Muy perdido Con razón No juega Ni siquiera se puede decir Que haya sido El protagonista Barovero Porque Pues no Digo El tiro de Zambuesa Fue un día de campo Sí Y un centro Ahí que Puma No entró Con tanta Tanta decisión Pero Pero aún así No fue alguna Clarísima No Lo que pregunto Es nos cambiaron Al Toluca De hace 8 días Contra la América Porque No da que ver Nada que ver Nada que ver Este Pues Pues este Realmente Le juegan Otra intensidad De eso ya lo vimos Que contra la América Son Otros No y Y al final También sabes que Yo siento que Contra la América Se vio que obviamente Plantearon el juego Sabían que Iban a hacer Todo Y en este Como que Ah bueno Salgan Y jueguen Sí Más confiados Sin una Sin una estrategia Un plan de juego Yo también lo veo Pues sí Eso por parte de Cristante Pero veo también Una total Falta de actitud De los jugadores Sí Falta de compromiso Falta de intensidad Peleaban los balones Muy tímidamente No parecía que podían Buscar el super liderato La verdad Se vio como Un partido Intrascendente La verdad Y con un San Luis Que bueno Pues está teniendo Más o menos Un buen torneo Pero no es ningún Equipo protagonista Que le ganó Toluca con muy poco La verdad No los presionó No Es más Luis García Tampoco No tuvo intervenciones Ajá Nada Realmente Sí fue Un Toluca entregado Yo la verdad Que veo Un Toluca entregado Sí Realmente No tuvo capacidad De respuesta No tuvo El envío anímico Realmente como que Dejó todas sus fuerzas Contra la América Yo creo Sí pues Esperemos Esperemos Que sea una llamada De atención Bueno dos llamadas De atención Que retomen Y Y que bueno Pues jueguen Como ya enseñaron Que sí pueden jugar Sí ahora se van al cuarto Tercero Y Más lo que pasa Esta semana Sí Que pueden estar Cuarto lugar Entonces Pues sí Yo creo que es Tiempo de un jalón De orejas Para el cuerpo técnico Y jugador Pero fuerte Sí fuerte Y además Bueno Tienen que Digo Se viene un juego Digamos Que es sencillo Porque después De lo que vimos Pues yo creo que Que sea Querétaro Sí no No va a tener Nada de sencillo Y además Se viene la fecha FIFA Entonces nuevamente Necesitan sacar El resultado Pues para tener Tiempo Para Pues para trabajar Con calma ¿No? En el último parón Del año O no sé si hay Otro de noviembre Y sobre todo Pensando que tiene Toluca Buscarlo Ya que está ahí Tiene que buscar Los primeros cuatro lugares Cuatro Sí ya que lo tiene A la mano Ya no bajarse De esos cuatro Puestos Sí al final Sobre todo ahorita Que dicen Este De Pardo También Samudio O sea Él tuvo todo el tiempo A lo mejor Pardo no se pudo Acomodar Aparte de que Tampoco ha jugado Como titular Pero a Samudio Se le está dando Todas las oportunidades Y más allá Pero En América No se le ve nada O sea De plano Pero Pardo Pardo Pues también Tiene que aprovechar O sea Cuando Te dan minutos Pues digo Sí Todos Todos Yo creo que todos Estuvieron en el mismo ritmo Que fue un ritmo Bastante cansino Bastante Aletargado Es la palabra mediocre Pero aletargado Este Sin intensidad Sin ambición Sin ganas de ganar Sin ganas de trascender Bastante conformista Sí Exactamente Pero bueno Son muy inconsistentes Y realmente así No se Se puede aspirar A un título Bueno Pues ahorita En la jornada 11 Toluca ya adelantó Su partido Contra Monterrey Y entonces En la jornada 12 Esperará al Querétaro El domingo A las 12 Sí ¿A las 2 De la tarde? 12 12 12 al mediodía 12 Igual Su horario tradicional Bueno Y luego Y luego irá contra Chivas Ya después de la fecha FIFA De la FIFA Hasta el 17 de octubre Pues ya estaremos comentando Pues gracias Denos sus comentarios Denos sus like ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció este Toluca? Se le acabaron la batería Después de jugar contra la América ¿Por qué pasa esto? Si puede ser un equipo De que voy a estar en primer lugar Ahorita ya Bien cómodo Ya tranquilo Para qué complicarse Para qué complicarse Son puntos Esenciales Que deja ir Con No y Contra Mazatlán Ahora Contra San Luis Exacto Y los puntos digamos Asequibles Y luego tienen que ir a obtener Los difíciles ¿No? Pero bueno De 6.0 Estamos ahí Los dejaron ahí Bueno Gracias Continúen Diablos Aquí